Los jampones se llevaron un computador y objetos de valor de la víctima quien trató de detenerlos. Claro, trató de detenerlos, lo acuchillaron. Veamos. Sector Cotogoyao, calle Pedro de Alvarado y pasaje B. El morador salía de casa, era eso de las 9 de la noche. De pronto lo sorprenden dos delincuentes. El uno con un enorme cuchillo y el otro con un arma de fuego. Lo amenazan de muerte, le quitan la mochila y las pertenencias. Él trata de perseguirlos, intenta convencerlos de que le devuelvan los objetos de valor, pero lo empujan. Se fueron en el mismo vehículo que se detuvo unos metros más abajo del pasaje. Los persigue, pero ya nada se pudo hacer. Moradores comentan que la víctima, un vecino del sector... ...la emergencia explica. Por eso el afectado fue por sus propios medios a una casa de salud. Entonces no vino la ambulancia que se le pidió, le llevaron la emergencia a los vecinos. Hace algunos días por esa calle un delincuente se llevó un vehículo que estaba estacionado afuera de una casa. El pasaje se ha convertido en el sitio preferido de escape para los antisociales. Entonces uno tiene que salir así, a veces sabiendo que no, no tiene nada, porque si no es peor. Han implementado alarmas y cámaras de seguridad, pero eso no es suficiente. El encerrarse en sus viviendas se ha convertido en la única opción que tiene para resguardar su integridad. Informó Marilín Jaramillo.